¿Cuál fue el evento? Todo salió bien, el evento en sí. La mayoría de los corredores no pudieron llegar por el tema climático, que eso nos afectó mucho en la cantidad de gente en el evento, porque 20 de los pre-inscritos no pudieron llegar. Así que bueno, agradecido por los que vinieron y por eso, por un lado contento de que están bien, porque dijeron que no podían salir, pero estaban bien, así que supongo que se van a seguir sumando en las próximas fechas y en la final vamos a hacer mucho más acá en el treo. Ganaste la general, ¿cómo estás en el campeonato? No, en la primera fecha, sí. En la primera fecha estás puntero. En la primera fecha estoy puntero. ¿Qué tiempo pusiste? Una hora 6.52. Una hora 6 minutos 52 segundos. Con un clima realmente complicado, ¿estuvo bien el tiempo? ¿Por ser el día con el ventarrón sur que había? Por el viento que había, sí. Sí, sí, un buen tiempo. El año pasado estaba poniendo una hora, hora 1, 56, depende del día, digamos, sin viento, por ahí la cantidad de viento a favor que tenés. ¿En qué categoría estás corriendo? 40, 44. 40, 44. Bueno, es bueno empezar punteando este circuito que es provincial, ¿no? Sí, es bueno, es bueno porque son nueve fechas seguras, puede haber una o dos fechas más, así que un circuito largo, un campeonato largo, así que bueno, ahora empezar a entrenar para ir a Roldán.